¡Gambeteros! En Pumas han comenzado a resignar en que perderán a su gran joya Eric Lira, que irá a jugar al Cruz Azul y le buscan reemplazo. Pero como no hay mucho capital, han volteado a la Liga de Expansión, en donde viene Juan José Miguel, mediocampista que juega en los Toros de Celaya, a su jugador ideal para subir a la joya. Siguiendo con los Pumas, el Pachuca anunció oficialmente la baja para el siguiente torneo de Ismael Sosa. Y aunque se esperaba que los de la UNAM fueran con todo por él, al final les interesó muy poquito. Y mejor lo dejaron pasar. Sosa no seguirá entonces en la Liga MX. Y su destino podría estar en el fútbol chileno. Vamos con el América, en donde uno de los jugadores que Solari estaba considerando para reforzar el lado derecho, se lo estarían ganando en la MLS. Se trata de Facundo Torres, jugador del Peñarol, que está en el padal azul crema, pero que ya recibió una oferta del Orlando City por 10 millones de dólares. Lo que le complica un mundo las cosas a los de Guapa. Vaya declaraciones hizo el maestro Reynoso, pues el símbolo del americanismo y todo un histórico azul crema dijo que él no quería llegar a la América, pues dice que desde Sudamérica veían como poca cosa venir a México y que su máximo sueño era jugar en el Santos junto a su ídolo Pelé. De hecho, estuvo cerca de ir a Brasil, pero las águilas fueron quienes lo cobijaron. Al final, Reynoso se enamoró de la grandeza del Ame, ganando un par de ligas y convirtiéndose en todo un símbolo americanista. Aunque bueno, él no quería venir en un principio. El América femenil va en serio, pero en serio gambeteros. Después de anunciar el fichaje de Aligol, ahora han dado otro bombazo al anunciar que la goleadora de Tigres femenil, Cathy Martínez, será nueva futbolista de las águilas. La killer anotó 80 goles en 4 años con las felinas. Aunque hay disposición y se había informado que incluso están dispuestos a rebajarse el sueldo, la realidad es que ni el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Michele Año ni la directiva de Chivas les ha terminado por convencer sumar a refuerzos como Jürgen Damm o Marco Fabián. Así que aunque ambos jugadores quieran llegar, las cosas como son. Hoy no están cerca de ser rojiblancos y en el Guadalajara siguen los problemas de refuerzos para el próximo torneo. El bigotón Ricardo Antonio Lavolpe suena para volver a dirigir después de una larga ausencia de los banquillos. Y es el club Olimpia de Honduras quien lo tienen dentro de sus candidatos para llegar al banquillo. Rubén Omar Romano también está entre la baraja de opciones del club Catracho. La pandemia está volviendo a amenazar el fútbol y ha informado el Diario Récord que el partido de la Liga de Expansión entre Leones Negros y Cimarrones que se jugaría el próximo 5 de enero fue pospuesto por los múltiples casos positivos que se arrojaron en el equipo de la UDK. Después de dejar a los Xolos de Tijuana se oficializó la llegada de Jordi Cortizo al fútbol de los Camoteros de Puebla para reforzar su ataque que muy discretos siguen armando un equipo vistoso y competitivo. Atlas dio a conocer su cuerpo técnico de fuerzas básicas y revelaron que Juan Carlos, el Negrito Medina, será el entrenador de la Sub-16. De esta manera vuelve a casa uno de los grandes símbolos de los últimos años de los rojinegros. Después de que se anunció su salida de Chivas, la excapitana de Chivas Femenil, Tania Morales, fue presentada como refuerzo del equipo Cruz Azul Femenil en donde la famosa Capitania buscará aportar su experiencia. Cruz Azul no para y sigue con unas ganas enormes de romper el mercado. Ahora buscan fichar a Alexis Pulpito Duarte, jugador del Cerro Porteño. El defensor de 21 años llegaría para la saga y como toda una promesa del fútbol sudamericano, por lo cual la máquina está dispuesta, según el periodista paraguayo Juan Duarte, de pagar 4 millones de dólares por su fichaje. El mexicoamericano Alejandro Alvarado, de tan solo 18 años de edad, debutó en el máximo círculo de la Liga Portuguesa, con el Club Bicela, que lo sigue teniendo como jugador de la Sub-23. Pero el talento ya le dio para dar el salto. Alvarado todavía puede ser convocado por la selección mexicana, a pesar de que ya ha jugado para las inferiores de Estados Unidos y es canterano del Galaxy de Los Ángeles. Sebastián Córdoba ya debutó con la playera de Tigres en un juego amistoso y al respecto habló el técnico Miguel Herrera, que dijo que le vino muy bien el cambio a Córdoba, que está muy contento y que ya es problema de Solari que lo pusiera a no jugar, porque él lo quiere potenciar y que siga siendo llamado a la selección nacional. Pero bueno, gameteros, si ustedes pensaban que el bombazo de Tigres era haber firmado a Córdoba, pues parece que todos estamos muy equivocados. Y es que cuenta el periodista Vladimir Guerrero que los felinos van con todo por un defensor internacional. Se ha adelantado que el jugador vendrá del extranjero y que la próxima semana estaría siendo revelado su nombre, que se rumora sería el francés de 28 años. Sí, otro francés en Tigres. Y se trata de Samuel Llullot, actual futbolista del Esparta de Moscú y que como dato curioso ya sigue a Guiñac en sus redes sociales. ¿Será que convencen a un francés más? Gambeteros, hasta aquí llega esta emisión de Mexicanotas. Pero antes de despedirnos y a nombre de todo el equipo de La Gambeta México, queremos agradecerles el haber estado con nosotros a lo largo de todo este año. Que como siempre, todos son buenas y son no tan buenas, pero nosotros sentimos que siempre fueron más las buenas y todo gracias a su apoyo. Viene un año de nuevos retos, de nuevas cosas para todos ustedes y en donde esperamos estar nuevamente con todos ustedes, gambeteros. Les mando un fuerte abrazo y que inicien de la mejor forma este 2022, que sea un año lleno de cosas buenas y sobre todo mucho fútbol. ¡Feliz año nuevo, gambeteros! Nos vemos en el 2022 con las mejores noticias.